Saludos para mis seres queridos y para aquellos que sin compartir mi sangre me llevan y los llevo en mi corazón. Decirles que aquí estoy, en una habitación de 4 metros cuadrados, con un frío intenso, igual que la misma luz, y que en esta soledad casi absoluta se reafirmó la esencia de la vida, y se determinan las pequeñas grandes cosas de la vida. Se concluye lo que siempre he sabido, pero que una que otra vez es bueno que la vida lo recuerde, que las cosas materiales son efímeras, las comodidades banales, los relojes de marca, los perfumes exquisitos, las marcas y las ropas, mucho más los carros, o exquisiteses sin sentido. Aquí, nada de eso vale. ¿De qué vale un reloj? Si es igual a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche. ¿De qué te vale el tiempo? Si tienes mucho por hacer o nada por hacer, tú lo determinas. ¿De qué tal vez que puedas tener ropa de marca? ¿A quién se la vas a mostrar? Y un perfume muy caro. ¿Quién va a oler su aroma? Y así sucesivamente. Se valoran los recuerdos, los sentimientos, los detalles. Un corazón a colores enviado por una de las niñas es más valioso que un cuadro de Picasso. Una sonrisa de una de ellas supera un concierto. Los detalles se hacen grandes en la soledad y en la indefensión. Es por eso que en la vida no debe haber tiempo para el odio, tampoco para las bajas pasiones. ¿Por qué desgastarse en discutir con los seres que amamos? ¿Por qué no aprovechar los pocos o grandes espacios que se tienen para ser feliz? ¿Por qué hacer el esfuerzo de buscar la infelicidad cuando la felicidad está en cada paso? ¿O en cada paso? ¿O en cada aliento? Hoy, por primera vez en una semana, me acompañaron a un jardín y las lágrimas vinieron a mis ojos con solo ver unos árboles, el cielo azul con sus nubes blancas, el paso de dos guacamayas y el trinar de unos pájaros. Siempre he estado lleno de la naturaleza. Yo, en particular, siempre la he amado. Siempre he amado el aire, el sol, las montañas, los animales y el viento. Nunca lo he sustituido por estructuras de metal y de cemento. Nunca me ha parecido, y ahora menos, que el aire fresco valga jamás que el aire acondicionado. Por mí, me diluyera en la naturaleza y volaría con los pájaros, nadaría con los peces o correría con los venados en el bosque. No saben lo valioso de media hora en contacto con la naturaleza, cuando tienes un largo tiempo totalmente aislado. Es el valorar la naturaleza y con ella la esencia de la vida y la esencia de Dios. Así que, quería decirles que valoren cada minuto, cada semana, cada mes y cada año, que sean felices con intensidad con sus seres queridos, que amen con profundidad, que dejen volar su espíritu y que no hay tiempo para el odio. Para el reconcomio, para estar pasando facturas, para desgastarse en banalidades, en elementos superfluos. Porque la vida es corta, demasiado corta, y se va sin avisar. No hay para aviso. Ninguno lo vamos a tener. Por eso, estemos siempre preparados para vivir con intensidad, haciendo el bien a todos, y cuando algún día tengamos que partir, llevarnos la satisfacción de haber cumplido con nosotros mismos, con las personas que amamos, con el ser humano, con la naturaleza, y con Dios. Haber justificado venir a este hermoso mundo a vivir. Aquí estoy dando la batalla. La estoy ganando y la voy a ganar con paciencia, con fe, con el amor que les tengo y con el amor que me tienen, que hoy más que nunca me reconforta, me llena de alegría, de energía, y me dice que debo salir adelante porque un mundo hermoso, más hermoso que antes, me sigue esperando. Y porque allá afuera, de estas paredes, están los seres a quienes amo y están los amigos que me quieren. A todos ellos también me debo. Por ello, esperenme. Pronto estaré con ustedes. Los amo mucho. Un besote. Freddy Bernal. Gracias.